Hola amigos de El Universal y su médico, nos encontramos en un nuevo episodio de Habremos del Dolor Crónico y hoy tenemos a un invitado muy especial. Se trata del doctor Guillermo Eduardo Arechiga y él es coordinador de Medicina Paliativa y Dolor del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara. Doctor Arechiga, es un gusto tenerlo aquí con nosotros. Muchas gracias, muchas gracias a tu auditorio y especialmente al equipo de El Universal por esta entrevista. Muchas gracias. Doctor, pues justamente este espacio pues tiene el objetivo de acercar más este tema del dolor crónico a la población y también a otros especialistas como usted. Y me gustaría empezar esta práctica que tenemos preguntándole qué representa para usted este comité de expertos en dolor crónico que se conformó en febrero pasado y por qué cree usted que es importante que haya una iniciativa de este tipo. Sí, mira, antes que nada me parece que una forma de visibilizar el sufrimiento no solamente de un grupo de pacientes, sino de todo un país, de toda una nación, es a través de los medios de comunicación. Porque este sufrimiento y este sufrimiento y este dolor que padecen muchas, miles, millones de personas, no solamente en el Estado de Jalisco, sino en la República Mexicana, al tener esta alianza estratégica que coincide con la mayoría de este sentimiento de los especialistas de dolor de diferentes partes de la República y ahora visibilizado a través de la oportunidad de que los lectores puedan tener acceso a esta entrevista y las experiencias que se suman de este mismo escenario, pues nos parece que es un grupo que va a poder aportar no solamente herramientas, estrategias, sino información y educación para nuestros familiares, a nuestros pacientes, que va a ser de muchísima utilidad sin duda. Entonces, muy contentos porque se haya formado este grupo de trabajo. Doctor, sin duda, creo que lo que usted comenta es muy importante, ¿no? Justamente, pues, hacia dónde está encaminado este grupo de trabajo y cuáles son los objetivos. ¿Sabe? Yo recuerdo del día que se conformó el comité, usted nos comentaba una frase, pues, que el dolor crónico no espera, no sabe de tiempo, no sabe de hora, no sabe de nada, ¿no? O sea, el quien tiene dolor, pues realmente necesita una atención rápida, una atención adecuada, con todo lo que se necesita. ¿Cómo estamos en México actualmente, justamente en el tema de dolor, doctor? Yo creo que como país en desarrollo y con mucha aspiración, sin duda, por diferentes escenarios de toda la vida, me parece que este es el momento más significativo, con mucho respeto lo digo, porque me parece que existen leyes, existen pacientes, sociedades, asociaciones, experiencia, expertos, médicos, universidades, colectivos de pacientes, y ahora con ustedes como una alianza de poder ser vocería y de abogar por los enfermos, me parece que va a ser muy enriquecedor. El dolor crónico es una pandemia, así como hemos tenido una pandemia que todos hemos sufrido, el dolor es una pandemia que se ha venido a instalar de una manera silenciosa, pero cuando este fenómeno contacta a un familiar, a un amigo, a un conocido, a un compañero de trabajo, y no solamente repercute en su entorno familiar, laboral, pero además lo comparten muchas personas, estamos hablando de lumbalgias, dolores lumbares, migrañas, dolor por cáncer, dolores asociados a infecciones herpéticas, virales, y este fenómeno no se visibiliza, sino que al revés se hace como una condición de natural, de normal, pues eso no ayuda, no aporta, no se avanza en términos de poder decir, debe de haber una organización, una estrategia para hacer que este dolor, que es tan frecuente, epidemiológicamente hablando, que podamos sumarnos para establecer principios, presupuestos, leyes, entrenamiento y educación en diferentes formas, de manera vertical y de manera transversal, en las universidades, en la sociedad civil, en las comunidades, pero también en aquellos organismos políticos y públicos, para que se observe que tener dolor no es una condición de castigo divino, sino que es una condición que merece ser tratado, aliviado de manera oportuna, independientemente de que estemos pasando, como comentábamos, por elecciones o por partidos, no tiene colores, no tiene distingos, no hay horas, no hay semanas santas, nada, el dolor está ahí, presente como un recordatorio íntimo, que solamente quien lo padece y sufre, entenderá esta condición. Claro, y es que como bien comenté, creo que a veces sí normalizamos justo que nos duela algo, ¿no? Y lo vamos dejando pasar también desde la parte como de pacientes, a veces también uno va dejando como pasar, pero creo que también lo que dice es, pues, muy claro, ¿no? No debemos de aguantar, nadie tiene que aguantar vivir con dolor crónico y debe haber más estrategias y más acciones de parte de las autoridades también, pues, justamente para impulsar que haya una mejor atención, ¿no, doctor? Así es. Y fíjate, cuando tenemos esta oportunidad, que la mayoría de quienes integran este comité son, no solamente reconocidos en sus sitios, sino que tienen una experiencia de más de 30 años, 25 años, puestos al servicio de los pacientes, sin embargo, no había habido como una organización, y lo digo con mucha honestidad, que a través de su médico, no solamente tengan voz, estos que pueden representar las voces de los pacientes, esos que en el silencio, pues, se quejan de que no hay medicamentos, no hay médicos, piensan que el dolor es un componente más emocional que físico, cuando es la ambas, piensan que una opinión de que de incurabilidad es para siempre, piensan que a lo mejor es un castigo de una concepción teísta, religiosa, o es una cruz que se debe de cargar como una analogía y alegoría de una condición de sufrimiento, pues, esto no, esto realmente, el dolor es una enfermedad que cuando se hace crónico, es una enfermedad en sí misma, es decir, cambia la estructura, la vida, hay cambios cerebrales por cada año que uno padece de dolor crónico, haciendo que el cerebro disminuya de volumen y esto habla de que hay una organicidad, es decir, una biología que está siendo afectada por condiciones o mal diagnosticadas o difícilmente tratadas o ambas, o también hay una falta de organización para identificar los especialistas, los fármacos y toda esta serie de elementos que en las zonas rurales, en las zonas de grandes ciudades, pues no se cuentan con los recursos, no solamente educativos, pero no se comprende, inclusive en las universidades, que debe de abrirse una unidad de aprendizaje, una materia, para que estudiantes de medicina, enfermería, psicología, trabajo social, entiendan que tener dolor no es una condición de un lujo, sino un elemento que, si bien es cierto, se nace con el mismo, como el carácter protector, cuando este pierde su función de protección, avisándonos que hay una apendicitis, es decir, una inflamación del apéndice, o una cepodea para un dolor, cuando pierde ese elemento y se convierte únicamente en una enfermedad donde nos está diciendo todos los días la intensidad, las características, por ideación que pueden tener algunos enfermos que nos han dicho de quererse mejor morir, esto habla entonces de una enfermedad que va más allá de una simple pensamiento que es temporal, el dolor crónico es, como su nombre lo dice, por meses, por años de padecerlo, y quien lo padece se aísla, se siente minusválido, se siente aislado, un validismo le llamamos, un validismo es como esta sensación de que ya no quiero salir porque pues siempre estoy con mi cara de enojada porque el dolor no se me quita, me quiero acostar rápidamente, mejor vayan ustedes, y entonces empieza a crear un entorno que quienes cuidan también a esta persona con dolor también empiezan a sufrir tanto cuidadores primarios, es decir, los que están alrededor de quienes están cuidando y el propio paciente se siente mal porque es una carga y entonces este binomio que tampoco también se ha establecido y se ha entendido pareciera que es normalizado, pero esto no debe ser así. Justamente ahorita que nos comenta, creo que habrá muchas personas que nos están escuchando, que nos están viendo que se identifiquen o que identifiquen a algún ser querido que pues se ha ido aislando a lo mejor porque tiene este dolor crónico o tiene algún malestar, ¿cuál es el camino a seguir como paciente, doctor, para pues justamente recibir la atención? Un dolor que no mejora en el término de 72 horas, una semana, debe de, dependiendo de su sitio, de su localización, el dolor tiene como mapas, como representaciones. Un dolor de cabeza, no puede ser bueno, pues puede ser por presión alta, hipertensión, puede ser por falta de glucosa, pero un dolor que está día y noche, no solamente, independientemente de la presión que está bien, de que los alimentos están bien y ese dolor persiste, eso tiene que ir en la parte, insisto, muy sintomatológica y como parte de la estructura de la cabeza pues con un neurólogo. Si el neurólogo dice, bueno, yo no te encuentro la causa del dolor, sería bueno que consultaras con un especialista en dolor, es una forma inteligente de parte del neurólogo y de la persona que padece porque puede ser que el neurólogo diga, es que dentro de mi esfera neurológica, el dolor de cabeza crónico no es necesariamente como parte de mi consideración. Es decir, cuando un oncólogo que se dedica al manejo de los tumores con la intención de curar un tumor o de paliar, es decir, disminuir el efecto del tumor, todo ese tránsito, el paciente se queja del dolor relacionado con la quimioterapia o con el tumor, el oncólogo tiene necesidad junto con su paciente de reconocer que esos son elementos para enviarse con un especialista en dolor. Con un paciente se le reparó una hernia, una cirugía de tórax o una cirugía de mama y tiene dolor después de semanas o meses después de la cirugía tiene que ir con un especialista en dolor. Es decir, hay evidencia de que mientras más rápido los dolores sean tratados, las consecuencias a largo plazo porque nuestro cerebro intenta reparar, lo cual puede hacer el efecto contrario, cronificarlos en ese intento de reparación provoca mayor reorganización de las neuronas y esta reorganización equivocadamente conduce a más dolor. Más dolor, más consumo de analgésicos, más autoprescripción, más consultas con médicos, con no médicos y este desgaste va generando no solamente la sensación de que a lo mejor está en mi mente y esa mente es la que está enferma y haciendo que los pacientes entonces tengan una autoestima baja o se sientan deprimidos o ansiosos o las tres cosas. Doctor, ¿y existe algún dato de cuánto tiempo se puede reducir por ejemplo la vida de alguien que vive con dolor crónico si no es atendido? Porque nos comentaba esto del cerebro que a mí me parece muy impactante pero no sé si justamente haya como alguna medición que nos permita ver pues de qué manera va afectando al paciente. Sí, una de las cosas que hemos aprendido es que un paciente con cáncer de páncreas con dolor que son dolores severos dolores severos es como dentro de las escalas de mayor intensidad de dolor el cáncer de páncreas es uno de los cánceres más dolorosos cuando este paciente no tiene un alivio del dolor una vez identificado el diagnóstico a través de biopsia a través de una endoscopía o a través de una tomografía si el paciente no se le quita el dolor en los próximos tres a seis meses se reduce la sobrevida es decir el dolor puede estar asociado a un acortanamiento cuando menos en cáncer de la sobrevida misma en cambio si se quita el dolor a través de procedimientos analgésicos quimioterapia este paciente puede lograr vivir más del establecido que normalmente no va a vivir alguien sin esa técnica analgésica en el paciente de fibromialgia se sabe que la reducción de la materia gris de un centímetro cúbico por año de dolor significaría que ese estado degenerativo del cerebro va a tardar una vez controlada la fibromialgia y el dolor asociado a la fibromialgia va a tardar directamente proporcional a los años de dolor su cerebro si tiene cinco años en el proceso crónico degenerativo tendremos que dar tratamiento para cinco años para que este vuelva a recuperar afortunadamente esa pérdida de la reducción de esa masa cerebral reducida por este estado de consumo no solamente de energía sino también de de ganas de entusiasmo de esperanza cuando los pacientes están desesperanzados deprimidos están con una ideación mejor de morir eso no solamente desgasta las personas se van a morir más rápido ok no que fuerte esto que nos comenta doctor y es increíble como pues un malestar físico nos afecta de muchas maneras no también emocionalmente socialmente es un impacto muy fuerte es correcto es correcto y yo creo que por eso regresando a tu pregunta Mariluz es muy como te quiero decir es de mucha alegría le llamaríamos regocijo Mariluz le vamos a ponerle regocijo el regocijo es como dijeran los expertos es como ese contentamiento que podemos disfrutar sin haber sido nosotros los generadores de la idea de haber hecho el comité donde regocijamos que a alguien se le haya ocurrido porque sin duda sin duda el solo hecho de tener reunidos a muchos de estos expertos como el doctor Placate el doctor Juárez la doctora Guillén la doctora Argelia pues esto habla de toda una escuela de manejo del dolor que a través de toda la estructura que tiene un medio de comunicación como es el universal pues muchas personas pueden escucharlo leerlo verlo para decir entonces este dolor que a mí me da y que estoy en la sierra o que estoy en la ciudad o que estoy en un municipio independientemente de la región donde esté no era que yo me lo estuviera inventando es real y además existe esa esperanza de decir tiene posibilidad de que me puedan enviar con un especialista en dolor de los más de no sé dos mil personas que hay en todo el país que son poquitos pero que de alguna manera esto va a ir creciendo conforme se vaya relacionando visibilizando que la gente sepa que existe esa posibilidad y que hay tratamiento para el mismo ¿no? claro doctor y ahorita que nos comentaba que hay aproximadamente dos mil especialistas en dolor en México no sé cómo mejorar también esto que más personas en otras partes del país porque supongo que la mayoría se concentran como ocurre con otros padecimientos ¿no? en ciudades como en Guadalajara donde está usted en la ciudad de México donde estamos nosotros en Monterrey o así cómo lograr que lleguen a otras zonas que no son tan cercanas justamente a estas áreas yo creo que puede ser como recibíamos ahorita en la mañana ojalá se iba de como ejemplo a un egresado de aquí de nosotros que es de Navajoa y ahora tiene un consultor en Navajoa y me decía y lo tengo otro en Obregón y en esta zona norte pues hay dolor ¿no? así como la asociación mexicana el Instituto Nacional de Cancerología el Instituto Nacional de la Nutrición el General de México el 20 de noviembre el Hospital Civil de Guadalajara el Hospital General de Occidente donde trabajamos se ha creado el proceso educativo para crear especialidades de dolor el que podamos contar no solamente con esta red nacional asociados a la vaya la redundancia a la asociación mexicana de Estudio y Tratamiento del Dolor va a poder desde mi punto de vista y quisiera hacer como una sugerencia que la sociedad disponga del directorio de los especialistas de dolor en todo el país y puede estar en una página para decir oye yo estoy viviendo en Navajoa ¿quién está ahí en Navajoa? que pueda atender un dolor del trigémino que es un dolor en la cara con descargas y con dificultad para lavarse los dientes ¿quién está en Navajoa? ¿quién está en Tlaxcala? ¿quién está en el municipio de Agua Prieta? etcétera etcétera pues eso nos va a permitir hacer como esta red y me parece que va a ser muy importante estos reflectores que va a tener todo el país respecto a quiénes están y dónde están y que pueda ser consultado por la la audiencia y todos aquellos que estén interesados en este terreno ¿no? claro sin duda creo que esa podría ser una muy buena iniciativa para llegar también a todas las personas que lo necesiten en algún momento es correcto doctor y también me gustaría preguntarle usted mencionaba hace un rato el tema de los medicamentos usted lo vive pues la experiencia más cercana ahí en Jalisco ¿cómo ve la situación también en el acceso a tratamientos? me parece que el país empieza a pasar en el estado pospandemia a observar dos cosas un escenario donde como muchos otros países fuimos sorprendidos por una condición que mostró un sistema de salud que tenía ausencia de terapias intensivas ausencia de profesionistas y que bueno poco a poquito vamos observando otros elementos uno de ellos fue que en la pandemia la necesidad de contar con médicos especialistas en medicina paliativa para lidiar y decir para enfrentarse al dolor y la muerte pues nunca había sido tan evidente que la especialidad a la que nos dedicamos a la atención del dolor y la enfermedad terminal pues se visibilizara nos dijeron oye ustedes se dedican a esto de la enfermedad y la muerte y el alivio en la parte terminal pues ahora derivado de una infección queremos que nos ayuden pero estábamos ahí desde hace 25 30 años nunca antes habíamos tenido tanto reflector sin embargo también supimos y vimos y sufrimos junto con los enfermos la ausencia de medicamentos una condición de largo de largo tiempo de largo plazo donde los gobiernos no solamente el actual sino los dos sexenios previos habían ido poco a poquito limitando el consumo de analgésicos esenciales para la atención al dolor crónico y porque esta política reduccionista llegó a reducir tan severamente en esos tres sexenios los analgésicos porque no había habido un grupo de profesionales como ahora existe este comité que pudiera retroalimentar al gobierno federal y de ahí a los actores principales y que estos reconocieran que antes de pedir antes de hacer como la me imagino a nuestro país México ante la organización de Naciones Unidas que así se hace cuánto va a requerir México para sus 120 millones de habitantes para sus 112 millones de habitantes o para sus 100 millones de habitantes en los últimos tres sexenios y siempre fue a la baja por una falla de comunicación entre el gobierno federal estatal municipal y sobre todo este grupo de médicos que no se tomó en cuenta durante mucho tiempo a pesar de los reclamos de una sociedad que decía por favor volvamos a ver y que haya morfina morfina un producto barato económico en todos los países pero ausente en nuestro país y que se creería menos y menos y menos y menos entonces uno dice oye ¿a quién se le ocurrió bajar el consumo de morfina o suspender como fue durante 5 años? 5 años no tuvimos morfina en México y entonces uno dice oye ¿a quién se le ocurrió eso? debe de haber alguien que haya sido como el encargado del pedido de analgésicos y esta falla me parece que ha dado como efectos de que muchos pacientes tanto en el ISTE en el IMSS en salubridad y en algunas otras este o sufrimos junto con los pacientes de la ausencia de analgésicos hoy empieza a establecerse el escenario empieza a haber un poquito más de medicamentos pero ojalá que a través de este comité no sé si el consejo de sanubridad o las familias de medicina o los encargados de surtir medicamentos estén atentos para que nunca más vuelva a haber la escasez que nos hizo tanto daño y que le ha hecho tanto daño a la gente que se han muerto terriblemente por una falla de medicamentos doctor y también me gustaría preguntarle entonces ¿cuál sería el llamado que hace usted que hace el comité pues a las autoridades ahorita también considerando que hay un cambio de gobierno sí yo creo que es muy bueno que ahorita la candidata Xochitl Galvez la candidata Claudia Sheinbaum ojalá este comité les firmara una carta cualquiera de las dos y también ¿por qué no a Maynes para que cuando menos esté enterado cualquiera de los tres de que es el movimiento de dolor y por qué es importante poner énfasis en este tema porque así como hay diputados con dolor hay diputadas senadores con dolor que cuando les toca a ellos es cuando dicen oye háblale al doctor Plancarte de la Ciudad de México para que te quite el dolor sé que el dolor el doctor Plancarte tiene como muchos de nosotros hemos atendido a secretarios de Estado hemos atendido a diputados federales locales pero ¿por qué tendría que ser de una esta tensión tan selectiva tan sesgada es únicamente los que tienen un poder legislativo ¿por qué no mejor decirles que así como ellos sufren porque son vulnerables a enfermedades como la senadora Néstora Salgado padece de condición y ella lo ha manifestado en un foro recientemente donde estuvimos así como hay otros diputados que han padecido de dolor ¿por qué tendría que llegar hasta ese nivel el grado de la enfermedad para que ahora sí se movilizaran las estrategias? a mí me parece que debería de ser al revés informarles a las candidatas a los partidos políticos que el dolor independientemente del color les va a llegar o ya les llegó y que es importante que la política de no sufrimiento o de sufrimiento inútil porque es inútil tener un dolor que ya cumplió su función de alertarnos que ahora se mantiene como la enfermedad entonces ahí deberíamos de exigir presupuesto para atención del dolor tú no sabías que Mariluz que la atención del dolor en nuestro país no tiene presupuesto es decir del presupuesto para salud cuál es el rubro en pesos en miles de pesos en millones de pesos en miles de millones de pesos para dolor no existe y eso no existencia nos ha llevado entonces a una falla para poder decirle al legislativo que va a llevar la iniciativa al ejecutivo y esta a su vez al SAT para decirle a ver de cuántos millones o miles de millones estamos hablando por primera vez Mariluz se puso una cantidad se necesita por año para atender el dolor medianamente ni siquiera suficientemente pero por primera vez 7 mil millones de pesos y esto significa que aquí en el hospital donde yo estoy no existe un presupuesto para tratar el dolor en nuestro estado de Jalisco tampoco hay en ningún de los 32 estados de la república entonces si tú me dices qué le puedo decir ahorita a Xochitl Galvez y a a Claudio de Sheinbaum y a Maynes oigan volteen a ver el dolor porque algún día alguno de sus familiares va a tener o ustedes van a tener o su bancada o su partido van a tener dolor y no hay manera de conseguir analgésicos claro pero como comenta usted no tendremos que esperarnos a que pues le pase a algún político para que se haga algo y eso que nos comenta de 7 mil millones la verdad es que sería importante que quienes toman decisiones o quienes las van a tomar pues ya en los siguientes gobiernos pues consideren la importancia de incluir este presupuesto de incluir el dolor crónico dentro de la legislación de una manera más clara y de una manera pues que no se quede solo en el papel que también llegue a los hospitales que llegue a las clínicas que llegue sobre todo a los pacientes es correcto ahora ¿cómo se va a distribuir? pensando que se hubiera aceptado este presupuesto pues si fuera por estado nos tocaría más o menos de 200 millones de pesos 200 millones de pesos para los 32 estados sería poco o mucho no lo sé me parece muy poco pero de eso a nada pues cuando menos que compraran 50 millones de pesos en morfina y estoy seguro que en el IMSS en el Issste para los dolores oncológicos derivados de cáncer los pacientes no tendrían que venir desde las zonas rurales por una receta de la receta a la farmacia y luego llegar y decirle el de la farmacia acá tenemos una farmacia que es privada son de las pocas farmacias privadas y es engorroso para los pacientes porque pareciera que en la farmacia son de la PGR porque desnudan al paciente porque desnudan en términos de la visibilización que hacen esta es la receta lo están volteando a ver a ver si la gente tiene algún error lo checan lo mandan a México están viendo el sufrimiento y esa indolencia producto de una burocracia que les tiene amenazado porque el gobierno federal y el estatal a través de la COFEPRIS les va a cancelar su farmacia pero no lo tienen cuando venden jamón y cuando venden yacurilo y venden otras cosas pero tienen la función más importante vender productos analgésicos para los pacientes y te estoy hablando de que esta cadena de farmacias no tiene los analgésicos esenciales entonces también aprovechar para decir a ver ¿qué pasa? porque si se otorgan tantos permisos para las farmacias ¿por qué estas no cumplen su función por la cual se les solicitó y se les dio el permiso? el tener fármacos para control del dolor es que viene COFEPRIS y me cierra pues entonces está en orden es que las recetas de los médicos vienen con una letra media fea pues avísale al médico que mejore su letra pero súrtenle el medicamento porque esa esa distracción esa lentitud esa observación donde le pides la credencial le voy a ir a pedir otra credencial un testigo le sacas copia espérense vamos a hablar a México eso es muy doloroso para la gente y estoy hablando de fármacos especializados una cadena de farmacia excelente pero que en Guadalajara se ha empecinado en observar tan terriblemente que son desafortunadamente dos o tres farmacias que son las únicas que venden productos y estas a su vez pareciera que todos los todos los pacientes son delincuentes hasta no demostrar lo contrario y eso tampoco es sano porque el dueño de las farmacias de especialidades algún día va a tener dolor por cáncer y no le gustaría que la receta estuviera mal llenada que no se surtiera o que ni siquiera no hubiera un especialista en dolor porque el dolor no se le quita no se si me entiendo si me explico imagínate que ahora eso pasa en la zona metropolitana de Guadalajara pero que pasa en Cocula que pasa en Ciudad Guzmán Jalisco que pasa en Tepatitán ni siquiera existen estas farmacias o sea en la farmacia de medicamentos controlados como morfina no mas hay de lunes a viernes en Guadalajara con estas restricciones en la zona metropolitana de los 124 municipios solo 3 municipios tienen esto entonces también es una denuncia que ojalá el comité pueda decir oigan vamos haciendo una observación para invitar a las cadenas de farmacia Guadalajara de la Oro Benavides para que puedan ampliar su portafolio para que los médicos puedan prescribir y si una cadena tiene más de 7 mil farmacias en todo el país imagínate la ventaja de poder contar con esos productos amén de los que debería de haber obligatoriamente en el INSS el Issste los hospitales privados los hospitales públicos entonces hay un trabajo que hacer pero pareciera que si no se denuncia y denunciar no es quejarse me parece es una propuesta ¿no? está la protesta pero también está la propuesta la propuesta es por favor quien está encargado de una farmacia sea compasivo porque esa receta implica sufrimiento dolor ya llegué con el especialista ya me hicieron el diagnóstico ya tengo la medicina y esta no me surten por estas condiciones eso se me hace lo voy a decir con todo respeto pero también con toda energía eso se me hace un acto criminal tener el producto que se le ha criticado al gobierno actual tener el producto se le ha criticado a la empresa que tenía el producto y que lo escondió eso acá Guadalajara es un acto criminal por política por burocracia eso es un acto criminal haber escondido productos para el alivio del dolor esconderlos porque no trae la tarjeta no trae la identificación eso se me hace criminal entonces también es como parte de la función que deberá de hacer el comité para decir oye que más podemos hacer como podemos invitar al consejo nacional de farmacéuticos para exigir que la farmacia Guadalajara Benavides del ahorro San Pablo puedan contar verdaderamente en todo el país con fármacos que puedan estar disponibles para la población claro y la verdad es que creo que es importante esto que comenta porque pues es necesario que los pacientes tengan también alternativas porque todo se reduce a una farmacia pública pero ¿qué pasa con las farmacias particulares? ellas pueden asociar y han sido de mucha utilidad actualmente con las vacunas que llegaron para COVID bueno pues ya la gente tiene acceso a eso mismo pues lo queremos ver también en función de analgésicos que puedan tener acceso los pacientes no solamente en lo público sino también en lo privado y eso me parece que sería muy benéfico para tener un equilibrio que le daría a México y está yo creo que no está tan difícil Valiluz está muy me parece que es de voluntad de educación de información y también por cierto de seguridad ¿no? seguridad de la regulación pero estamos muy hechos hacia la legislación hacia la restricción hacia la penalización pero se nos ha olvidado que todo eso nos sigue dificultando el manejo la consulta el acceso la educación a nuestros enfermos y estos son los que al final de cuentas pues se lastima por no tener los recursos sin duda tiene toda la razón doctor y esperemos que justamente este comité pues pueda lograr estas acciones y estos cambios en beneficio de los pacientes muchísimas gracias por la entrevista doctor Guillermo Arechi Gaornelas coordinador de medicina paliativa y dolor del centro universitario de ciencias de la salud de la universidad de Guadalajara un gusto tenerlo doctor muchísimas gracias Mariluz por la entrevista un abrazo a todos los integrantes del comité y especialmente al universal y este programa su médico que sin duda sin duda convencido estoy va a ser de mucha trascendencia sin duda va a ser como una una parte integral de lo que va a ser un nuevo proyecto un nuevo proyecto que lleve alivio atención esperanza contentamiento para los enfermos tanto de la parte pública como privada agradecidos por la entrevista y muchísimas gracias por la misma muchas gracias doctor y muchas gracias también a todos los que nos ven y nos escuchan en este episodio de habremos del dolor crónico los esperamos en la siguiente gracias